hola amigos aquí lo que no viste es en el vídeo de las amapolas es que nos faltó indicar cómo hemos aplicado la cola no acá tengo la cola en la parte central de la florecita así le aplicó la cola generosamente aplicó para que las mostacillas que yo voy a agregar estas son las mostacillas en color negro entonces yo tomo las mostacillas y las colocó así miren cómo va quedando cómo va quedando la parte central de nuestra flor miren así como he aplicado en una forma generosa la goma voy a tener cantidad suficiente para poder pegar y vamos cubriendo toda nuestra nuestra parte central de la flor así vamos colocando y vamos pegando y vamos pegando hasta que quedan ya fijas fijas nuestras mostacillas si esperamos que seque y cuando seca ya vamos a pintar con la pintura negra negra como observamos acá no esta es perdón esta es la pintura negra negra que le hemos dado unos tracitos largos para que quede de esa forma esa era la parte que no indicamos bien en el video anterior y quería hacerles llegar para que ustedes puedan preparar sus amapolas miren miren esta está secando acá también ya hemos colocado y vamos a pintar y vamos a pintar con la pintura negra le vamos a hacer los tracitos como les mencioné en esta no entonces si les gustó este video regálenme su me gusta suscríbanse a mi canal y preparemos hermosas flores queridos amigos gracias y hasta pronto y vamos a pintar con la pintura 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 y vamos a pintar con la pintura